Oye, mi gente, aquí vamos a hablar de cómo descubrir los lanzamientos de los pichos. O se puede descubrir. O se puede descubrir. ¿En qué momento tú puedes descubrir eso? ¿En qué momento tú puedes decir, se puede, no se puede? ¿Se puede ver el picheo? Que si mírate en la mano, que si la computadora, que si echas la señal. Ay, mire. Vamos a ver. Si hay algo aquí que yo se la doy a las leyendas o a alguien que jugó con experiencia, es estas situaciones. Por eso es que en un equipo, yo no estoy de acuerdo de que todos seamos nada más coches de bateo adentro del dugado enseñando a los muchachos. Específicos en mecánica. Específicos en mecánica. O nada más en la lógica de cuánto tiene que ser la velocidad. No, 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 no. Nosotros no somos así. No. Aunque nos digan nerd por ahí y todas esas cosas. Un dinosaurio. Ajá. So, la cosa no es esa. La cosa es que si traemos un poco de experiencia, de momentos pasados de experiencia, puede que también la podemos combinar exactamente con la mecánica que tiene que pasar, la mecánica de correr, la mecánica de pitch. O sea, todo va mejorando, todo para bien. Exactamente. Pero en esta parte aquí, yo se la puedo dar a muchos que tengan experiencia porque podían identificar el picheo de alguna forma de los pitchers. Sí. Pero los pitchers se shoteaban, se shoteaban y tú podías identificar. Y si hay un Leal Leyenda sentado ahí, mira, está haciendo esta situación cuando el pitcher le está, va a tirar recta. Ah, que sí. Ya ahí, ya. Pero ahora, tú tienes que tener una buena mecánica para que esa recta no la falle. Sí. Mene, nos necesitas, canto cabrón. No podemos desaparecer de tu vida, canto dinosaurio, charlatán. Tú puedes adivinar los picheos, pero si tú no tienes un swing bueno, si no tienes un swing que tenga consistencia y no sea élite, te pueden decir, a los picheos te pueden hacer así y tú vas a fallar. Vamos a ver esto. Este es Persinsky, el tipo de la catcher de los White Sox en algún momento, yo creo que está de San Francisco también. Sí, él bateaba las dos manos, ¿verdad? Ahora los zurdos. Yo me acuerdo de que batea los zurdos. Un buen bateador, ¿sabes? Déjame explicarte a ti cómo tipping funciona. Déjame explicarte lo que es tipping. Que es como una señal de los picheos o algo, un movimiento de los picheos que tú puedes identificar o algo así para antes de que lanzaban. Porque esto es genial que estás diciendo que los hielos son diferentes, los niveles de esfuerzo son diferentes. ¿Sabes qué? Que esto es bueno que tú lo digas porque están hablando de esa conversación y yo pienso que esta conversación es bien interesante para nosotros, para los otros pateadores. Ustedes para los pateadores, no nosotros. Ustedes los pateadores. Que esto también es importante porque también te puede poner en una situación que es buena. Tengo la mecánica, pero este día el piche sabía que venía correcto todo el tiempo porque me hacía ese movimiento. Y eso son cosas que a veces los coaches... Son buenas, te pueden ayudar muchísimo. Hay veces coaches que tienen una experiencia y te pueden identificar eso. Hay veces jugadores con experiencia y te pueden identificar eso y te pueden ayudar. Pero ya eso va después de la mecánica, ¿no? Eso después, eso ya de situaciones de juego. Entonces, él está diciendo ahí algo de... No, que si el codo arriba, al momento de tirar... ¿Es un pateador? No puedes ver esa mierda. Entonces, él dice, al sabateador, tú no puedes bailar esa mierda. Entonces, él dice que si el pitcher va a tirar con el codo arriba, antes de soltar la bola, es resta. Que si el pitcher hace este movimiento al momento de tirar, es curva. ¿Tú me entiendes? Y él dice, tú no ves nada de eso. Eso está muy tarde ya. Eso está muy tarde para identificarlo. Y yo estoy de acuerdo. Yo también. Yo no puedo estar ahí esperando. Espérate. ¡Ví el dedito! ¡Ví el dedito! ¡Eso es curva! ¡Ví el dedito! No, Sancho. Eso está bien rápido. Focamos en la mano ahí. Que sí, que sí. Puede haber alguien que lo identifica. No sé. Está difícil. Está difícil. Pero ya normalmente ya tú tienes que estar seteando con tu cuerpo de alguna forma para... Ready, para reaccionar cuando ya el brazo está en ese movimiento. Tú no puedes estar ahí mismo en el movimiento y decir, ¡Es curva! Sancho, no. Esto es cuestión de reacción. Y ajustabilidad. You can see if his glove is higher, if his glove is wider, if his glove is set different way. Que tú puedes ver, tú puedes ver la señal de un pitcher, que si el guante está muy alto, que si el guante está dividado, que si el guante está derecho. Ahí es que tú puedes ver si viene que resta curva. Y ahí son cositas que puedes identificar. Guante, guante derecho, viene una recta. O sea, estamos diciendo ejemplos, no significa que va a tirar la recta. Estoy diciendo algo, tú tienes que chequear esas cositas. Por eso es que es bien importante mirar el pitcher lo más que puedas. Inclusive tú, que estás en el dugado, que no estás jugando. Y sabrá, ellos te ponen en la última entrada porque tú sabes que tú metes palo. Pero de momento no te pusieron a jugar porque X o Y es razón. Está ready, muchacho. Está ready. Está ready, loco. Tú puedes ver qué tipo de picheo va a tirar, porque normalmente cuando sacan la lengua, quizás está tirando la curva. Y porque normalmente lo hace. Y a veces los pitchers no se dan ni cuenta que lo están haciendo. Es verdad. Está cabrón. Es verdad. Mouth, they stuck their tongue out on certain pitches. There was guys at the tip of their eyes. They'd look a certain way. But as a hitter, ¿Qué tal los ojos? Tú podías identificar, a veces miraban de una forma diferente cada vez que iban a tirar a un tipo de picheo. I can't tell you, in the amount of time that I have to hit the ball, if his hand is here, his elbow is lower, higher, whatever. Jared Weaver used to go behind his back, and you'd be like. Que él no te puede decir en algún momento que él podía identificar un picheo ya cuando la bola estaba en la mano. Cuando ya la bola estaba en la mano y hacía ese movimiento, él no podía ya identificar qué picheo venía. Es un movimiento bien rápido. Ya eso pasa muy rápido. Ya tú estás enfocado en que estoy cargando a tiempo. Voy a ver la bola, si es extraño o no. Ya tú estás ready para reaccionar. Tú no estás ahí. No puedes estar pensando en adivinar qué es lo que va a tirar, qué es lo que está tirando cuando estás tratando de hacer un movimiento con tu cuerpo. Y tú sabes, es muy rápido. Ya te estás enfocando en muchas cosas que no debes. Dios mío, puedo ver qué picheo. No, es demasiado rápido. Es desaparecido. Ah, mira, puedo ver cuando el codo se va para atrás. No, que es muy rápido. No, es muy rápido. Tú no lo ves. Tú no lo ves. ¿Ves qué picheo? No, es demasiado rápido. Es desaparecido. Porque luego estás mirando detrás de su espalda cuando tienes que mirar en la ventana aquí. ¿Verdad? Es un buen punto. Que ellos, cuando tú estás, yo pienso lo mismo. Tú tienes que estar mirando de alguna forma, cierta forma, donde el release point, donde va a soltar la bola. Pero si tú te enfocas en mirar aquí atrás de la espalda del pitcher para ver si va a mirar el codo aquí atrás. Ah, porque cuando mete el codo para acá atrás, va a tirar este tipo de picheo, un slide, una frente, no sé. ¿Sabes? Porque son cositas que te dicen en el logout. Sí. Tú dices, mira, cuando hace así con el codo, va a tirar esa curva o va a tirar esa recta. No sé. Pero la idea es que tú no puedes estar enfocándote en el codo de atrás cuando ya tu punto de vista está cambiando porque ahora tienes que enfocarte donde va a soltar la bola. O sea, ya ahora estás haciendo un montón de cosas mientras eso está pasando, que ya es muy tarde. Hay gente que cuando hay hombres en segunda ponen el guante de una forma y ya tú sabes más o menos qué picheo va a tirar. Que en la recta no podías ver la nariz del picheo con el guante. En la recta no podías ver la nariz del picheo. Eso dice él. Eso era uno de los picheos, cuando él podía ver algunos de los picheos en el pasado. Esto está saliendo ahora porque ya jugaron todos ellos. Yo estoy seguro que hay jugadores que se están guardando los secretos todavía. Tiene que haber un montón. Tiene que haber picheos por ahí. Pero ¿por qué le dan tanto al eslabón? Están compitiendo como Baribón. Que Baribón decía que él es egoísta con decir sus trucos. Decir lo que él. Porque cuando jugaba, tiene que tener cuidado. Y no los culpo ahora mismo ellos tratando de guardar esos secretos. Tú sabes que yo estoy seguro que debe haber ahora mismo cierto tipo de trampa. Pero no va a salir hasta más después. Exacto. Puede ser esa que después. ¿No te digo? Sí. Porque lo de Houston, ¿te acuerdas? Que era trampa. Estaban usando algo que ni ellos sabían que era trampa. ¿Tú me entiendes? Pero quizás lo usaron por tanto tiempo. Porque también yo imagino que hay otro equipo que ya lo deberían estar usando hace tiempo. Pero lo dejaron de usar cuando alguien lo escogió. Cuando alguien cogió a los Houston. ¿Me entiendes? Es cuestión de que buscar la forma de cómo ganar. Y yo estoy seguro que quizás aquí a par de años sale algo nuevo. Mira que este equipo estaba haciendo esto hasta este tiempo. ¿Me entiendes? Es verdad. Pero ven acá esto no se considera trampa. No, eso es estrategia. Pero dicen robando la señal. Sí, pero no es trampa. Porque eso es estratégico, papi. Tú tienes que buscarlo. Tú tienes que tratar de ganar. Tienes que buscar lo que te conviene. Hacho, buscar estrategia. He used to not wear sleeves. He would hold it down by his waist. And if you would see his forearm muscles wiggle, he was throwing an off-speed pitch, right? Wow. Él dijo que a veces cuando no se ponía, es un pitcher que no se ponía la manga larga. Que si tú veías que el antebrazo se estaba moviendo mucho, el músculo del antebrazo se movía mucho, ya tú sabías que venía con un pitcheo rompiente. Un off-pitch. Qué observación. Esas son observaciones ya que aquí, aquí es donde cuando las leyendas te pueden decir algo, porque eso es tipo de, eso son cosas de experiencia en juego. Cuando tú tienes la oportunidad de jugar tantos años allá adentro, ahí es que tú puedes ver cositas así que yo digo, bueno, estas son cositas que me ayudan quizá. Me ayudan en ese momento. Hay baterías que no les gusta enterarse de nada. Ellos quieren llegar ahí y vámonos a dar, vamos a dar la bola, ¿me entiendes? Todo eso está, está interesante. Que si el antebrajo se queda quieto. No hacía nada, era recta. Wow. A eso yo me acordaba mucho. Yo cuando yo jugaba a colegio había un pitcher que hacía eso. Cuando era recta, se tiraba los brazos para acá atrás. Pero cuando era un off pitch, no llevaba tan lejos. Y tú podías identificarlo. Que eso es bastante, te da tiempo para tú identificar eso antes de estar enfocándote muy tarde. Pero si está muy tarde ya tirando, ya es muy tarde. Pero ahí todavía tienes tiempo para identificar si hay resto o cambio. ¿Sí? Que a veces no tenías tiempo para calcularlo en tu cerebro. Ajá. Para estar jugando las señales muy tarde. Qué duro, papi. Este tipo dio códigos buenos aquí. Para que ustedes vean. Es para que ustedes vean. Lo vuelvo y lo repetimos. Nosotros nos enfocamos en una mecánica. Y cuando vemos un tipo como él hablando de mecánica, pues vamos a caerle encima porque sabemos la mecánica. Estudiamos eso. Y si la hice bien, la hice bien. La hice bien, exacto. Pero experiencia en cuestión de como los truquitos que te acabo de dar como AJ, te acaba de dar AJ ahí. Y todo eso. Papi, esos Grandes Ligas tienen un montón que te pueden dar. O sea, nosotros hacemos una muy buena combinación con Grandes Ligas. Sí, claro. Nosotros trabajaríamos. Un Grandes Ligas que digan, mira. O sea, nosotros tenemos amigos ya. Sí, los tenemos. Que nos preguntan, ¿qué ustedes ven ahí? Así que tiene que ser. Hay peloteros que nos preguntan, ¿qué ustedes ven ahí? Y es el swing de ellos o el swing de alguien que está jugando en la Liga del Profesional. Después lo dice para adelante. Y uno lo dice. Uno lo dice, mira, esto es lo que yo veo. Y ellos allá van a la conclusión. Pero, ¿sabes? Lo puedes poner. Sabrá Dios, yo te digo aquí. Mira, tú tienes que inclinar aquí, acá, celesto, celesto. El cuerpo tuyo está haciendo esto y esto y esto. Pero viene y tú lo pones en tus propias lenguas. Pero cuando tú mezclas unas leyendas o una persona que tenga experiencia en el juego. Experiencia de estar allí mucho tiempo. Hay otros trucos más. Porque también es el truco, ok, mira, si llegas a tal hora, a esta hora, tienes el cage vacío. Puedes trabajar en esto y esto y esto. Mira, si le preguntas a aquel tipo, aquel tipo tiene un buen BP. Ah, mira, que si administración, tú le puedes decir que te dé este hotel. Son cositas que hace falta un tipo de experiencia. No estoy hablando nada más de eso. Estoy hablando de cosas, por ejemplo, robar base. Mira, cuando está batiendo un zurdo, podemos robar base porque caché no, qué sé yo. Mira, que te caché. Tú sabes, son cositas que ya, experiencias de juego, hacen falta. Que uno tenga un tipo de experiencia en el juego. Sí, señor. Pero cuando se trata de mecánica, hay que tener mente abierta y entender un video. ¿Y qué pasó? La experiencia de nosotros es cuando ya tú has visto tantos videos, tantos videos comparándolos con los élites. Entonces los tratas en los chamaquitos. Los chamaquitos lo tratan, le sale bien. Y entonces vienen otros peloteros que han tratado el sistema dinosaurio. Que eso es lo que viene ahora. Eso es lo que han venido a nosotros. La gente que ha tratado el sistema dinosaurio, que no están bateando en las ligas menores. Muchos no están llegando por eso. Y están cambiando el sistema de la mecánica y le están ayudando a subir. Subir de rango. Y ahí es que viene. Ok, tú sigues allá, escuchas de vez en cuando, estás leyendo, diciéndote cosas, situación de juego. Pero la mecánica tiene que enfocarte tú. Tiene que, acá entre no. Hay muchos coches, muchos bateadores que tienen sus coches de bateo afuera del sistema profesional. Hay un montón, ellos los mantienen con ellos. Muchos. Pero también hace falta el nivel de la experiencia de ellos allá adentro. De lo que es un pelotero con experiencia. Por ejemplo, uno de Boston, Alex Cora. No te despegues. Pero déjame en la esquina, yo me quiero estar en la esquina. No te estás viendo en la cámara. No me ve. ¡Oh! Mírame ahí. Mira todo el espacio que hay aquí. Me voy a pegarte aquí. Pero si tú estás hablando a ti. Estás hablando a los dos. Concéntrate en la conversación, cabrón. Te estoy escuchando, pero también estoy pendiente. Ya, mordito. Entienden, gente. Sejemos esto. Ahora jodimos. Es productor aquí. Sí. No, te hablas. No, mi gente, gracias por el apoyo. Recuerden. Cojan datos, cojan datos. Estamos, nosotros traducimos, transmitimos el mensaje. ¿Viste qué cabrón? Transmitimos el mensaje. Analizamos lo que están diciendo y te lo damos a ti. ¿Viste? Así de sencillo. El inglés, español, de todo. Para que aprendas, ¿viste? Tengo mucha información, papi. Tengo mucha información, duro. Estos son niveles élite, brother. Esto no lo vas a ver en otro lado. No lo vas a ver en el dinosaurio aquel o el otro, papi. Esto es los castros, bro. Mucha gente está mejorando en todos lados. En todos lados. Están pasándole a muchos que se crían caballos. Le están pasando mucho. 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 Estamos cambiando vidas aquí, mi gente. Aquí no hay secreto. Así que sigan suscribiéndose, sigan apoyando. Y de verdad que agradecemos mucho el apoyo de ustedes. Y vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir creciendo la ganga de los castros, bro, mi gente. Nos vemos en el próximo video. Ah, y otra cosa. Vayan y suscríbanse en el Instagram para volverte un élite. Claro. Ahí, en los castros, bro, en Instagram. Claro. Ven y suscríbete que ahí tenemos ejercicio. Tenemos de todo. Claro. Nos vemos en el próximo video, mi gente. Adiós. No, la gente que está suscribiendo está en YouTube. Son tipos ya que ya la gente sale donde make it. Se cansaron de los dinosaurios. Se cansaron de la joven. De esa misma mierda. Y son gente que son productivas. Son gente que quieren ir para adelante. Porque aquí esto es lo que hay de positivismo, motivación, ready. Llevarnos la vida a otro nivel. Aquí no queremos gente vaga. Aquí no. Gente mediocre. No nos queremos aquí. Que se vayan. Vete, vete. Mediocre. Chú, chú. Chú, chú. Adiós, mi gente. Bye.